Sin agua no habría frutas, sin agua no habría aire puro, sin agua no habría energía. El agua es vital para generar energía que nuestra ciudad necesita, no la desperdiciemos. Agua y drenaje de Monterrey se une al Día Mundial del Agua este 22 de marzo. Únete tú también cuidando el agua y ahorrando luz. Haz conciencia, unidos logramos más. Club de Fútbol Monterrey, en la vida y en la cancha.